Jesucristo ¿Dónde se lava? Toda mi alma Él ha borrado mi pecado Lo sepultaron Hoy Como la muerte Porque Él siempre vive Su voz se nos llama Para salvarlo Es Jesucristo Con la fuente ¿Dónde se lava? Toda mi alma Él ha borrado mi pecado Lo sepultaron Como la muerte Porque Él siempre vive Su voz se nos llama Para salvarlo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aleluya Te amo 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 Gracias por ver el video